Papá, del Adventure of the Seas. ¿Qué pasó? Todo lo nuevo que tiene. No, Funky no lo va a creer. Espérate. Nuevo, nuevo. ¡En el Adventure! Mira, el Flowrider. Un nuevo... Ese que te va a hacer selfie. Ese murador de selfie. Eso está brutal. ¿Qué más tienen? Restaurante nuevo. ¡Nuevo restaurante! Además de eso, tienen... Mira, brother. Han construido un parque acuático. Ahí en el tope. Una cosa, pero espectacular. O sea, ¿qué? En la cubierta del barco. El Adventure es como si fuera nuevo con todas esas remodelaciones. Si no te has montado, estás a tiempo. El cruceo del Gunter y Funky número 4, ¿ok? ¡Dale, dale! ¡Móntate ahí! ¿Y tiene un street club? No, no, no. No tienen eso. No tienen.